un amanecer desperté sin tu amor y no supe nunca más de ti no me diste ni siquiera la oportunidad de decirte que te quiero de verdad ay amor amor que triste que estoy amor amor yo sueño contigo cada momento y en mis brazos te siento yo sueño contigo cada momento y en mis brazos te siento amor ya nunca jamás despertaré con tus besos y el aroma de tu piel pero siempre igual te recordaré porque fuiste tú lo que yo más amé ay amor amor que triste que estoy amor amor yo sueño contigo cada momento y en mis brazos te siento yo sueño contigo cada momento y en mis brazos te siento yo sueño contigo cada momento y en mis brazos te siento yo sueño contigo cada momento y en mis brazos te siento amor yo sueño contigo cada momento y en mis brazos te siento amor Y en mis brazos te siento Gracias por ver el video Gracias por ver el video